¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué placer poder acompañarlos en este miércoles mitad de semana con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Y nos vamos a ir a la imagen de satélite y le platico que buena parte del territorio nacional ha estado presentando condiciones de ausencia de nubosidad. Lo que sí es que las altas temperaturas no han dado tregua alguna a valores bastante elevados que han estado cidando entre los 40 y 43 centígrados en algunos puntos del sureste del territorio nacional. Cabe destacar que las precipitaciones que se han reportado hacia la parte central localmente fuerte pero de corta duración no se deben a ningún sistema en específico. Básicamente nada más está unada al calor de la tarde, el efecto que provocan las montañas y también la humedad que ingresa tanto del Pacífico como del Golfo de México. Y esta situación también se repite para las próximas 24 y 48 horas donde no hay mucho cambio en el patrón atmosférico. Van a continuar estas precipitaciones prácticamente en todo el centro del territorio nacional. El resto prevalecen las altas temperaturas y la ausencia de nubes. Mientras tanto que para mañana jueves aquí en la Ciudad de México, que es lo que esperamos, nubosidad media y estos chubascos y tormentas eléctricas que prevalecen sobre todo durante el periodo de la tarde y en las primeras horas de la noche. Así la situación también para viernes y sábado con valores iniciales entre los 12 y 14 y máximas que oscilan desde los 27 hasta los 30 centígrados con precipitación ocasional. Mientras tanto que para la Sultana del Norte, cielo despejado y ambiente bastante caluroso, abundantes horas de soles de suma importancia que usted se mantenga muy bien hidratado. El valor mínimo será de 23 centígrados, la máxima alcanzará los 38 y 22 con 40 para el próximo viernes con cielo completamente soleado. Sería el sábado donde comience a soplar el viento, generando un ligero descenso en la temperatura y algunas áreas de inestabilidad. Esto de manera ocasional, 21 la mínima y máxima de 33. De igual manera estamos hablando de un ambiente cálido. En cuanto a la Perla Tapatía, valores de inicio en los 14 y máximas de 33 a 34, protagonizando la nubosidad parcial y hasta el momento no hay pronóstico significativo de lluvia. A Patzingá, 21 con 39, 17 con 32. En Chilpancingo, Oaxaca, 16 con 34. Acapulco, Huatulco e Iztapa, cielo completamente soleado. Temperaturas mínimas entre los 22 y 23 y máximas que oscilan desde los 29 hasta los 35 grados. 8 con 24, mañana jueves en Toluca, cielo parcialmente soleado con chubasco aislado. Así las cosas también para la ciudad de Puebla. Valor inicial de 13 centígrados, máxima que se estará colocando en los 39 grados. Estas abundantes horas de soles de suma importancia. Repito, que usted se mantenga muy bien hidratado y si tiene la necesidad de salir de casa, hay que proteger nuestra piel de los rayos solares. En Poza Rica, 25 con 39, 26 con 40 para Veracruz y 21 con 33 en Jalapa con nubosidad media y algunas áreas de lluvia. 13 con 27 en Pachuca, parcialmente soleado con chubascos ocasionales. Mientras tanto, que nubosidad parcial en León, valor inicial de 17 y máxima de 34 centígrados. En algunos puntos de la región noreste, hablando específicamente de Tamaulipas, por ejemplo, Nuevo Laredo, 23 con 35, 25 con 38 para Reynosa, Matamoros, San Fernando y Ciudad Mante. Valores de inicio en los 24 grados y máximas de 35 hasta 41 centígrados con estas abundantes horas de sol. Por eso, repito, es importante que se mantenga muy, pero muy bien hidratado. 14 con 30 para Ciudad Juárez, cielo completamente soleado. Soleado también para Chihuahua, 15 con 30. En cuanto a Durango, 10 con 31. Protagonizando un cielo completamente soleado también para la comarca Lagunera. Valor mínimo de 20, máxima de 33 centígrados y hacia el extremo noroeste. Valores agradables sobre todo hacia Ensenada, 17 con 26, al igual que en Nogales, pero con un ambiente ligeramente cálido durante el periodo de la tarde con máxima de 29 y una mínima de 14. Es en Guaymas, donde las altas temperaturas no dan tregua alguna, máxima de 36, 39 para Ciudad Obregón. Los Mochis también 36, 38 en Culiacán, con un cielo completamente soleado. Y temperaturas de inicio entre los 17 y 20 centígrados. Soleado y ambiente bastante caluroso para Hermosillo, 20 con 39, casi rozando los 40 centígrados. Y templado para Tijuana, 13 con 25. No hay pronóstico significativo de lluvia. Y para Mexicali, esta ola de calor también continúa para mañana jueves, viernes y el próximo sábado. Valores mínimos que serán agradables solamente durante las primeras horas, entre los 20 y 23 y máximas de 40 hasta 42 grados centígrados. Y así el panorama también para Mérida, Yucatán e incluso Campeche. Mínimas en los 26 y máximas entre los 42 y 43. Para Cancún, Cozumel y Chetumal, valores de inicio en los 26, 27 y máximas de 32 a 33 centígrados. Le recuerdo que todavía estamos en una menguante, pero justo el día de hoy, 22 de abril, le vamos a dar la bienvenida a la luna nueva. Esto a las 21 horas con 25 minutos. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Yo regreso aproximadamente en una hora. Quédese con nosotros.